Hola, soy la alumna María Constanza Briseño Estrada y en este video voy a presentar mi participación en el proyecto de servicio social que tiene por título Ciencias Exactas e Ingeniería para Todos. Inicialmente se presentan los datos generales del proyecto. El nombre del proyecto es, como ya mencioné, Ciencias Exactas e Ingeniería para Todos. El nombre del prestador, que es el mío, María Constanza Briseño Estrada. El nombre del responsable del proyecto fue la maestra Gabriela Rivadeneira Gutiérrez. El nombre del responsable del prestador también, de nuevo, fue la profesora Gabriela Rivadeneira Gutiérrez. La dependencia que me recibió fue el laboratorio de física de la FIGUADI. Mi programa académico es la licenciatura en Ingeniería en Energías Renovables. Mi modelo académico es MEFI. El periodo durante el que se desarrolló fue desde el 15 de febrero de 2023. Y el periodo 16 correspondiente es el de agosto a diciembre del año 2023. Mis motivaciones y expectativas para seleccionar este proyecto de servicio social fueron poner en práctica mis conocimientos teóricos y prácticos de física, así como también poner a prueba mis conocimientos de ciencia e ingeniería y compartirlo con personas interesadas en este medio. También contribuir a mejorar algún problema o situación en la comunidad. Y por último, pues difundir y promocionar la carrera de licenciatura en Ingeniería en Energías Renovables. Continuando con la presentación, ahora muestro mi cronograma inicial. El cronograma inicial consistía de seis actividades que fueron tanto propuestas por mí como ya sugeridas dentro del proyecto. La primera actividad era dar prácticas introductorias de la licenciatura en Energías Renovables a jóvenes de bachillerato. También el diseño de contenido gráfico para la promoción y divulgación de las licenciaturas a través de redes sociales. El diseño y fabricación de prototipos que funcionen o estén relacionados en Energías Renovables. Y colaborar en proyectos de energía renovable en conjunto con otras instituciones. Y también el diseño y fabricación de modelos y prototipos aplicando lenguajes de computación. Y por último, todo esto iba a concluir en un reporte final. Y en el cronograma se presentan pues las semanas sugeridas para el desarrollo de estas actividades. Como repito, este es el cronograma inicial. A continuación, ahora proyecto el cronograma final. Que el cronograma final consistió de seis actividades. Bueno, siete, incluyendo la parte del reporte. Y tenemos que consistieron en el diseño de materiales para difusión de la licenciatura en Energías Renovables. Fueron videos, tutoriales e introductorios al programa SolidWorks. Que es un software que se utiliza mucho en la licenciatura. También la siguiente actividad fue el desarrollo de materiales didácticos para experimentación en temas de biomasa. Y también en instalaciones eléctricas. Continuando, se desarrolló la actividad. Desarrollo de curso de verano. Que llevó por título Introducción a las energías renovables. La siguiente actividad fue diseño de prototipos didácticos para experimentación. Y por último, se hizo el diseño de un sistema de riego. Y pues para finalizar todas estas actividades, se realizó un reporte que se le entregó al prestador del servicio. Y como se aprecia en el cronograma, se ven distribuidas las semanas durante las cuales se desarrollaron estas actividades. Continuando con la presentación, ahora hablando del modelo institucional de responsabilidad social universitaria de la UAD. Considero que, hablando de la formación profesional y ciudadana, mi proyecto cumplió esta parte generándome un sentido de responsabilidad al crear contenido audiovisual para la promoción de la licenciatura en ingeniería y energías renovables. Al igual que participar activamente en el laboratorio de física para mejorar las prácticas del laboratorio. Hablando de la parte de gestión responsable, pues se establecieron actividades a realizar en tiempo y formatos establecidos para que, pues de este modo, siempre se mantenga la calidad y excelencia en los proyectos realizados. Hablando para la parte de participación social, pues parte de la promoción de las cintas exactas de ingeniería implican realizar vínculos con otras organizaciones estudiantiles para que la información llegue a los participantes de estas mismas. Y por último, para la parte de gestión social del conocimiento, pues parte de las actividades realizadas consistieron en mejorar la forma de trabajo habitual en el laboratorio de física para que el aprendizaje de los estudiantes sea significativo. En el apartado de competencias profesionales, ahora voy a explicar algunas actividades que se realizaron y pues qué competencias fueron como cubiertas durante el desarrollo de estas actividades. Tenemos primero, con base en las cuatro áreas de competencias de la licenciatura en Ingeniería y Energía Renovables, se propone y se organiza un curso de verano sobre energías renovables para bachilleres, impartiéndolo con entusiasmo y paciencia. También tenemos en las competencias la otra actividad que fue realizar tutoriales introductorios al software Solidworks con conocimiento previo al manejo de softwares computacionales, utilizando comunicación asertiva y pues creatividad para ello. Y otra competencia profesional fue en la actividad del sistema de riego que mostré en el cronograma, que fue ayudar a la comunidad FIWAD y mejorando las instalaciones al diseñar un sistema de riego, utilizando para ello conocimientos básicos de mecánica de fluidos. Hablando ahora de las aportaciones a los proyectos de las ODS para 2030, los objetivos de desarrollo sustentable, considero que mi proyecto de desarrollo sustentable tiene contribución a los objetivos de educación y calidad, de energía accesible y no contaminante, a la industria, innovación e infraestructura, producción y consumo responsable y por último el objetivo de vida de ecosistemas terrestres. Ahora se presentan evidencias de las metas alcanzadas y presento la problemática que se observó y la manera en la que se dio solución a esta y pues la evidencia de cómo se hizo. Bueno, una de las problemáticas fue la falta de equipo para realizar prácticas de laboratorio de las asignaturas física 1 y 2. Para este caso la propuesta fue diseñar equipo de laboratorio a través del software SolidWorks que fueran de materiales de bajo costo para que después se haga su posterior manufactura y por ejemplo en el laboratorio de física de la FIWAD. Y se presentan las imágenes de cómo se fue desarrollando en el software SolidWorks los prototipos de estos materiales. Otra problemática fue que se detectó la necesidad de dar mantenimiento a las instalaciones de los laboratorios porque los arreates se encontraban desalineados y pues en mal estado. Para esto la solución fue proponer un sistema de riego. Se realizó el diseño de este utilizando conocimientos básicos de mecánica de fluidos. Y para finalizar, como reflexión final, el servicio social es una oportunidad para que nosotros los estudiantes retribuyamos a la sociedad los conocimientos y habilidades que hemos adquirido durante nuestra formación académica. Esta actividad es fundamental para el desarrollo personal y también profesional de nosotros los estudiantes, ya que pues esto nos va a permitir desarrollar conciencia social y adquirir nuevas habilidades. De igual manera, la participación en el proyecto de servicios sociales Ciencias Exactas e Ingeniería para Todos fue una experiencia muy enriquecedora para mí. Tuve la oportunidad de difundir las energías renovables a través de planificar actividades como lo fue el curso de verano y también diseñar modelos y prototipos aplicando lenguajes de computación. Y de igual manera, la divulgación de las energías renovables es un tema muy importante, ya que es necesario que la sociedad conozca las ventajas y desventajas de estas fuentes de energía. El diseño de modelos y prototipos aplicando lenguajes de computación fue una experiencia muy interesante, pues pude poner a prueba y también compartir mis conocimientos en software como SolidWorks, SketchUp, para crear modelos 3D de diferentes objetos. Estos modelos, pues como ya se presentó, fueron utilizados para fines educativos y de diseño. Y para finalizar, puedo decir que para mí fue importante presentar el proyecto a diferentes audiencias, incluyendo estudiantes, docentes y miembros de la comunidad. Esto me ayudó a desarrollar mis habilidades de comunicación oral y escrita. Y pues en general estoy muy satisfecha con la participación en este proyecto. Aprendí mucho y tuve la oportunidad de contribuir a la divulgación de mi licenciatura, que me apasiona mucho. Las energías renovables. Estoy agradecida por la oportunidad de haber participado en este proyecto. Fue una experiencia muy positiva que me ayudó a crecer como persona y como profesional. Y por último, presento mis referencias. Gracias. 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 Gracias.